¿Qué es el residuo sólido domiciliario? Que la municipalidad de Machenay les va a prestar las instalaciones para que tengan los papeles, los cartones y todas las cosas que ellos juntan. Se les va a prestar la prensa y la balanza y que ellos comercialicen lo que hace que vayan a obtener un valor mucho más alto por lo que ellos recolectan. Lo que quisiera yo era pedirle a la gente que no puede o que no tiene tiempo de acercar acá al carrito de la Pachamama que está frente a la municipalidad. Si es posible separar lo que sea todo aquello que no esté húmedo, todo aquello que no se descomponga. O sea, plástico, metal, vidrio, cartón y papel que lo dejen aparte porque por ahí la gente comienza a buscar y va a terminar desparramando la basura que se deja en frente de la casa. Entonces, la idea es esta, para tener un mejor resultado de estos, si es posible, que pongamos todo aquello residuo que no se pudre, que no se descompone, lo ponemos aparte. Entonces, los recolectores formales llevan, ellos prensan y pesan y venden, comercializan estos elementos. Así que desde ya, muchísimas gracias.